Acosta Lugo, Presidenta de la Federación de Mujeres Periodistas del Caribe y Panamá. Distinguidos y invitados, damas y caballeros. Es un honor para mí recibir las llaves de la ciudad de la ciudad. Y mis felicitaciones a esta dinámica organización que ha reunido a tan selectos participantes en una ciudad de Paraguay. Siendo de la India la democracia más grande del mundo, conocida por su vibrante prensa y el creciente número de mujeres periodistas y empresarias, me complace en realidad estar entre las mujeres periodistas de Panamá y de los países de Panamá. La India, que cuenta con 82,222 periódicos registrados, 788 canales de televisión y más de 1,500 estaciones de radio, es una tierra donde el debate, la discusión y las noticias marcan la vida cotidiana por medio del ciudadano de la India. El creciente número de mujeres periodistas en la India, como también en Panamá, ha abierto una nueva era para el empoderamiento de la mujer. La buena noticia es que las mujeres periodistas están trabajando en empresas de medios como editoras, reporteras, productoras y camarógrafas. Ellas ya no solo están asociadas con la cobertura de los medios de estilo de vida, la familia, la sociedad o algunos problemas de salud. Existen mujeres honestas, comentaristas y de antelaje para cubrir temas políticos, discuten asuntos económicos, convenios y presentan análisis de los acontecimientos internacionales, temas de actualidad y sobre todo, tienen la deputación de su profesionalismo y ética. La India ofrece becas bajo el programa insignia de la India, Programa de Operación Técnica e Económica de la India, se llama HITEC, una variedad de cursos que incluyen de periodismo y de medios de comunicación. La India y Panamá deben promover fuertes lazos de comunicación y habilidad entre las mujeres peronistas y personas de las mujeres. Aprovecho la oportunidad para agradecer a la mujer y las autoridades aquí presentes por el canal de presencia. Muchas gracias.